¡Quieren matar! ¡Y un día ten cuidado! ¡No bajes con aros! ¡Mira! ¡Este es el puto! ¡Y se voló el cráneo! ¡Y se voló el cráneo! ¡Ya! ¡No me conocí el pata! ¡Que estaba con mi mamá! ¡Para qué coño! ¡Me dio para acá! ¡Porque ya me ha ido para acá! ¡Virgen de la madre!